¡No, no, 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 no! Estos grupos tradicionales del progresismo argentino tengan lugares de incorporación. Mi pregunta en ese sentido, Fabián, es si a vos te parece que efectivamente estas son fuerzas posibles de ser incorporadas a las estructuras del peronismo. Yo creo que sí, digamos, el peronismo históricamente, al menos en su versión nacional y popular, ha tenido tradición frentista. Es decir, de incorporar a sectores para ampliar la base social de apoyo a un gobierno. No, puede haber algún roce, digamos, en esa incorporación, en ese proceso de incorporación de nuevas fuerzas, es lógico. Lo que sí me parece es que, digamos, tiene que ser un proceso... Digamos, me parece que la unidad política tiene que ser consecuencia de un proceso en los hechos, ¿sí? O sea, me parece que, en primer lugar, no se le pueden imponer condiciones desde afuera al peronismo. Yo escuché algunos sectores del progresismo, por ejemplo, pretender influir sobre la decisión del candidato del Frente para la Victoria aquí en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que eso, digamos, no contribuye a la conformación de un frente amplio nacional, popular y de centro izquierda. Me parece que no es honesto ni pretender exigirle desde afuera al peronismo cómo tiene que comportarse, ni tampoco que el peronismo pretenda, digamos, aplastar las cabezas de quienes podrían ser sus potenciales aliados. Me parece, como te decía recientemente, ser la consecuencia de un proceso político, digamos, legítimo, sin necesidad de imponerle nada a nadie, a través del diálogo, honesto y, ya te digo, dejando por ahí los personalismos y los intereses electoralistas de lado. ¿Nora? A mí me parece que lo que está demostrando el debate este que veíamos de lo que dicen Pino Solanas, lo que coincide Carrió y lo que también coincide Stolbicen en un punto de separar, poner al gobierno en la derecha y ponerse ellos en el centro progresismo, supuestamente, es difícil cuando uno ve, en el caso concreto de Carrió, por ejemplo, a Prat-Gay con su política económica, es difícil pensar que eso pueda ser progresismo. Me parece que en este año electoral se rompe absolutamente esa alianza estratégica que intentaron el año pasado para dominar el Congreso con el famoso Grupo A, que sintetizó Patricia Bullrich, en donde evidentemente el proyecto sur, es decir, Pino Solanas, terminó siendo funcional a la derecha dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Un año electoral los obliga a diferenciarse. Y los obliga a diferenciarse, entonces tratan de circunscribir al peronismo en el lugar de la derecha. Pero al mismo tiempo, desde el propio Frente para la Victoria, hay evidentes dificultades para lograr esta transversalidad que signó la primera parte, por lo menos del gobierno de Néstor Kirchner. Me parece que hubo un momento también del kirchnerismo en que Kirchner se volcó al Partido Justicialista, y ese vuelco al Partido Justicialista fue después de evaluar que la estrategia de transversalidad no le había dado los resultados electorales que pensaba. Ante un nuevo año electoral, esto vuelve sobre la palestra y vuelve a discutirse. Me parece que esta síntesis todavía no existe, ¿no? Pero en este contexto aparecen candidaturas que creo que es lo que, en cierta edad, si se quiere, más relevancia a lo que implica el proyecto kirchnerista. Hoy, hace apenas unas pocas horas, Miguel Delcel, sentado al lado de Mauricio Macri, anunció su candidatura a gobernador por la provincia de Santa Fe por el PRO, ¿no? Estamos hablando del Midachi. Evidentemente resolvieron sus cuestiones contractuales en el grupo, o él dijo que iba a seguir actuando haciendo campaña, pero en la conferencia de prensa que dio, y esto es de recién, pero me llamó mucho la atención, Miguel Delcel dice, yo quiero ser candidato a gobernador, quiero ser gobernador de la provincia de Santa Fe, porque quiero que los negritos se bañen con agua caliente. Inmediatamente después, la agencia Diarios y Noticias, que controla el grupo Clarín, básicamente, saca un cable de agencia y dice que Miguel Delcel dijo que los pibes de la villa quiere que se bañen con agua caliente. Resignificaron a Miguel Delcel. Uno no sabe qué es peor, si los negritos de Delcel o la interpretación de Dean diciendo que los negritos son todos pibes de la villa, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando uno ve este discurso, revaloriza muchas otras cosas de lo que está haciendo el sector oficialista o los aliados al oficialismo. De Narváez, perdóname, no está más en el PRO, ¿no? De Narváez. En la Unión, no, porque él está en la Unión. No, porque como está tatuado, qué quilombazo, ¿no? Ah, tenés razón, vos decís, sí. Claro, los tatuajes son sospechosísimos para Delcel. Por él no se nos ha agufando, ahora es un calor. Poleras, ¿viste? Claro. Cosas altas. Medio deshidratado, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema en este caso. Hay problemas con la palabra escrache en la provincia de Buenos Aires. Parece que esto no gusta y sobre todo no le gusta al diario Clarín. Lo vemos. Escrache a las mentiras de Clarín. Esto decía ayer Clarín en su portada. Clarín, en la provincia. El escrache se estudiará en las escuelas. Esa modalidad fascista es igualada con el piquete y también con las pintadas. Figura en el plan de estudios de quinto año. Y esta mañana, uno de los escribas preferidos de Manieto, Ricardo Roa, primo del Lechuga, ahondaba sobre la cuestión. Clarín. La defensa de lo indefendible. Por Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín. El ministro de Educación de Buenos Aires dedicó ayer buena parte del día a minimizar la importancia de considerar el escrache y los piquetes parte de la política, como hace una materia que se enseñará en los secundarios de la provincia. Ya no se trata de describir asépticamente fenómenos de la realidad, como pretende Oporto, sino de validar una práctica habitual en grupos kirchneristas. Colar eso en la materia es reivindicar su propio activismo y encima legitimar todo desde el Estado y ante los estudiantes. ¿Qué argumentos tendrán los profesores si los alumnos los escrachan y les pintan las paredes de sus casas porque algo de lo que enseñaron les disgustó? Desnudaban la falacia clarinista el ministro de Educación de la provincia, Mario Oporto, y la especialista en la materia, Silvina Virts, hermana de quien junto a Fede Jope es uno de los dos productores más ingeniosos de tele del país. Y un tema polémico que vamos a abordar, los escraches se van a estudiar en la provincia de Buenos Aires como una forma de participación política, o sea, un mecanismo fascista y nazista, un mecanismo fascista y nazista. Vamos a ver qué opina Mario Oporto. En primer lugar, si uno en un programa pone el Estado burocrático autoritario, no significa que esté de acuerdo con el Estado burocrático autoritario. Si pone en un programa el nazismo, no significa que esté a favor del nazismo. En segundo lugar, me parece que estamos exagerando al decir el escrache será estudiado en las escuelas. En materia escraches y la polémica en la provincia de Buenos Aires. Una polémica en la educación, en la educación bonaerense, va a incluirse como materia de estudios el tema de los escraches. A los alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires se les va a enseñar que los polémicos escraches son una forma de protesta. En los contenidos hay un ítem que se llama escrache. Los escraches se van a estudiar en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a ser una apología del corte de calles y del escrache? Parece que estamos exagerando al decir el escrache será estudiado en las escuelas. Cuando uno enseña la guerra, no significa que esté a favor de la guerra. Y cuando uno enseña la Inquisición, no significa que resalte a la Inquisición. Lo que sucede a Porto... Ahora, uno tiene que estudiar la realidad, no puede obviar la realidad, ¿no es así? No, por supuesto. Pero, Porto, pareciera que esto lo va a tratar, por lo menos este documento, como algo auspicioso de participación política a los escraches. Eso es una subjetividad del editorialista que hoy pone la noticia. ¿Qué argumentos tendrán los profesores si los alumnos los escrachan y les pintan las paredes de sus casas porque algo de lo que enseñaron les disgustó? Eso es una subjetividad del editorialista que hoy pone la noticia. El programa tiene logros muy importantes vinculados al planteamiento y a la necesidad en quinto año de formar ciudadanos, de preocuparse por la formación de ciudadanía y por hablar de temas actuales y de intentar que la escuela pueda pensar esos temas de actualidad. Y yo creo que acá el punto, cuando se pone el énfasis en los piquetes y en los escraches por parte de ciertos medios... Materia, escraches. Los escraches se van a estudiar. El tema de los escraches. Los polémicos, escraches. Un ítem que se llama escrache. Cuando se pone el énfasis en los piquetes y en los escraches por parte de ciertos medios, es el terror y la necesidad de que la escuela, en lugar de enseñar, adoctrine, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el programa habla, habla de escraches, pero lo habla en un contexto para pensar los escraches, no hace una apología del escrache. ¿Va a ser una apología del corte de calles y del escrache? Lo habla en un contexto para pensar los escraches, no hace una apología del escrache. Rescatábamos días atrás una excelente definición de periodismo a cargo del inolvidable Kart Tucholsky. El periodismo es el tejido de mentiras más complejo que jamás se haya inventado. Kart Tucholsky, el monopolio de Manieto, no honra cada día más y más al queridísimo Kart. Para poner un poco al tanto a la gente sobre esta situación, algunos de ustedes que por ahí no han leído en el diario, la materia que está en discusión se llama Político de Ciudadanía, es una materia que corresponde a quinto año, ¿no? Exacto. Que está dentro de la currícula que se va, que se renueva en la provincia de Buenos Aires. O sea, forma parte de una materia. Claro, esta materia fue incluida durante la reforma de la currícula de la educación media cuando Adriana Pudros era ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires, la actual diputada nacional por la Alianza del Frente para la Victoria, que preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En su momento, quien se resistió abiertamente a la puesta en práctica de esta materia, diciendo que iba a ser una fuente de lavado de cerebro, más o menos, de los adolescentes y de construcción del marxismo, de que volvían la ideología gramsciana a las escuelas bonaerenses, era nada más y nada menos, fue nada más y nada menos que el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, el titular de la Comisión de Educación del Episcopado Argentino. Y me parece que este debate, en realidad, pone sobre la mesa el temor que tienen a que se discuta lo que sucede en la realidad, dentro de la escuela. Tenemos que se discuta qué pasa con las distintas herramientas de participación social que hoy todo ciudadano democrático en la Argentina tiene a su disposición. Esto no tiene... Al contrario, es enriquecedor, porque hablar, se tiene que hablar de todo. ¿Cuál es el problema de hablar de los escraches en la escuela? Esto no quiere decir que vayan a incentivar a los chicos a que hagan escrache por cualquier cosa. Hay que tener en cuenta... El escrache es un elemento de presión social evidente que puede ser cuestionado porque a veces, bueno, empezó como una herramienta de los hijos de desaparecidos cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, no había justicia, entonces los iban a escrachar, los marcaban en la casa para que el vecindario supiese quién vivía ahí. Después se fue usado para reclamos sociales, para reclamos del campo, para reclamos de distintos sectores que según cuál sea el color y el tenor de esos reclamos, los grandes medios apoyan o repudian. ¿Gerardo, te da miedo un poco la historia o no? ¿Te da miedo que aparezca la palabra escrache en la materia política y ciudadanía? Yo recuerdo que yo tuve en primer y segundo año ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, que me encantaba. Me encantaba, allá en mi querido Tres Lomas, y la saluda de la señora Hilda. Había una manera de formación moral y cívica. No, eso no. En mi caso no. Cuando viene el golpe, vuelve a educación cívica. Y yo me acuerdo que yo veía, lo comparaba un manual, digamos, con otro, y bueno, ERSA me hablaba de un país que tenía mucho más que ver con lo que yo vivía que lo que vino con educación cívica. Y yo creo que lo que está pasando ahora es lo mismo, lo que se presentaba en hora. O sea, no quieren que los pibes... ¿Ustedes no les pasó que, por ejemplo, en educación cívica o en historia, nunca llegaban a Perón? Siempre llegaban, íbamos con San Martín, con Belgrano, con Rosa, Unitario, Federales, y nunca llegábamos a ver en el año temas de Irigoyen. No llegamos nunca a Irigoyen, por ejemplo. Yo creo que quieren que se siga, Clarín quiere, ¿no? Que se siga estudiando el típico manual de hace 40 años, y que los pibes no estudien el mundo en el que viven. Creo que el problema central es este. Aparte del problema de Clarín, que hoy, por ejemplo, la gente de Estudiantes de La Plata te decían que el que miente es Clarín. No es que ellos se comieron cinco, digamos, ¿no? Lo de Clarín ya es gravísimo. ¿Verdando? Sí, es interesante porque, lo que dijeron mis compañeros, por supuesto, pero el origen de la palabra scratch. Yo estuve buscando, hace tiempo que me interesó, fui a la Academia de Letras justamente a investigar. La palabra scratch es casi el origen de la onomatopeya, del scratch, del fotógrafo antiguo, que como explotaba la cámara, ¿qué hacía el fotógrafo? Está retratando. El scratch. Es retratar al otro. En el fondo es descubrirlo, es encontrarlo. Este es el origen. Tiene otros orígenes. El genovés, el diccionario del lunfardo de Govelo, tiene una interpretación bastante amplia. Lo cierto es que el scratch cobra actualidad en los últimos tiempos con las revueltas sociales. Y tal cual lo confirmó Nora, con los hijos de los padres desaparecidos, aparece ese scratch, un scratch revelador. ¿Por qué? Pero tenía un justificativo muy amplio que era que la justicia todavía no trataba el tema. Hoy que la justicia lo trata, el scratch no tiene sentido. En ese mismo caso, porque la justicia está tratando los casos de los hijos de desaparecidos. Llevado esto, voy a tratar de ponerme antipático para ser abogado de mí mismo, del diablo. ¿Cuándo no nos gusta el scratch? Más allá de las contingencias ideológicas de cada bando. Cuando el scratch es dudoso. Por ejemplo, cuando uno ve que escrachan la casa de un presunto violador y le incendian la casa a ese presunto violador porque un vecindario es alentado o fogoneado a veces desde los medios para que ataque a ese presunto, estoy hablando de hipotético violador, y lo llegaran a matar o llegaran a incendiar su casa y se comprobara después por el ADN que ese señor no es el violador, estaríamos al frente de un scratch, un scratch inmerecido. Entonces hay que tener cuidado con alentar el scratch. El scratch sirve cuando la justicia no funciona. Yo entiendo que el scratch es solamente un señalamiento, Orlando. ¿Cómo? Entiendo que el scratch es solamente un señalamiento, no es una acción. Digamos, no es ir a quemar la casa del violador, sino que es señalar la existencia de un violador. Está bien, en el caso mío es cuando se traslide el límite del scratch mismo. Porque hay un scratch que es llamar la atención haciendo ruido en la puerta del vecino o del protagonista. Por allí encender alguna fogata, algún neumático. Por ahí pintarle las paredes a la casa donde vive. De hecho se ha hecho con algunos exfuncionarios del gobierno, sobre todo de Menem. Exactamente. Me acuerdo a la casa de cabalos. Al diputado Cantero, que era presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en el tiempo de la 125, le destruyeron con pintura el frente de su casa. Bueno, a Raúl Alfonsín, en la puerta de su casa, que Raúl Alfonsín reaccionó, bueno, pero diríamos que la palabra nace, fíjate que no es casual, el scratch del fotógrafo, del fotógrafo antiguo, pero además, en los, digamos, en los mundos o en los extramundos o inframundos de la delincuencia, se le decía escrachero o escrachante al delator, al alcahuete. El que escrachaba era un alcahuete porque escrachaba a sus compañeros, los traicionaba. Él iba y le contaba a la policía o a las autoridades. Entonces, es una palabra que perece, y acá voy a darle la razón a la educadora Biers, que seguramente sabe más que todos nosotros de educación, sobre todo, que dice que es una palabra para pensar. Que está en el programa para pensar, no para tomar determinaciones. Para que el alumno, que ya está en el quinto año, es un tipo que tiene una madurez intelectual, piense cuando va a hacer el scratch o cuando no debe hacerlo. Ese es el punto, me parece. Se está subestimando la inteligencia de los chicos. Me parece. Que tienen que estudiar y que no tienen que estudiar. Es como que, si le vas a explicar la teoría de Darwin, vos decís que los chicos se van a subir a los árboles. Es verdad, pero es subestimar tanto, exactamente. Es subestimar tanto la inteligencia que la verdad me da bronca y nos está poniendo el punto en el foco de por qué subestimar tanto a la juventud. Si tiene que pensar que no tienen el libre albedrío, la facultad de poder pensar que está bien y que está mal. Fíjate vos que los medios, lo importante es que ahí hay... Vamos a suponer que los seis periodistas que hablaron, que los seis periodistas que estuvimos viendo en el mensaje, son tan educados, tan instruidos, medianamente como cualquiera de nosotros. ¿Por qué dan ese mensaje, Mendaz, ese mensaje confuso, sabiendo que no es verdad? A ver, Fabián. Yo creo que tengo la respuesta. Para mí, Ricardo Roa y los periodistas de Todo Noticias y Canal 13 están preocupados porque tienen que ir a terminar el secundario y van a tener que cursar esta materia. Ahora, volviendo a la historia política del escrache, que me parece que es lo más importante, recuerdo que uno de los primeros escraches, no sé si el primero de la agrupación Hijos, fue a un médico que, bueno, asistía, de alguna manera, si se me permite el término, asistía a las parturientas en un centro clandestino de detención. ¿No se llamaba Verges? Verges. No, Verges no, fue a otro. Era acá en la capital, porque trabajaba, el escrache se le hizo primero en el domicilio y después en la clínica donde trabajaba, que es una clínica muy conocida del barrio de Once. Se logró, a través del escrache, porque primero se hizo en su domicilio y después en el sanatorio donde trabajaba, en el barrio de Once, que lo despidieran. ¿Sí? Que, digamos, se logró la condena social, porque no había una condena... De la justicia, exactamente. Las leyes de impunidad todavía estaban vigentes, no había una condena penal, entonces se logró la condena social. Se logró que los vecinos supieran que en ese barrio vivía un cómplice de los genocidas que había ayudado a robar bebés y que sus patrones, digamos, en el trabajo, supieran a quién estaban empleando y después lo despidieran. Señores, vamos al corte, ya volvemos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!